Y bueno, ya estamos listos para ir a la siguiente capítulo de esta historia que se está escribiendo Hoy Jesús Antonio Pérez contra Mauricio Artiga será el siguiente combate que tendremos en esta sesión de puños Ahí estamos observando la ficha técnica de ambos, está pactada en el peso de 66 kilogramos 29 años para Pérez, 30 para Artiga, 7 peleas ambos Y el récord es similar, 3 victorias y 4 derrotas están parejos en casi todos, solamente un año de edad Lleva Mauricio Artiga a su rival, vamos a la presentación oficial del combate allá en Planepantla Damas y caballeros, en esta gran pelea recibimos a Jesús Antonio Pérez Bueno pues aquí lo tenemos ya llegando desde el fondo de estas imágenes A Jesús Antonio Pérez que estará combatiendo en esta oportunidad Y con ello haciendo el saludo para los aficionados que se están congregando en este hermoso escenario Su rival a la esquina roja, Mauricio el Pollo Artiga Vamos a ver como se presenta el Pollo Artiga Que no aparece como el gran favorito Pero han sido muchas sorpresas en esta función Llevamos dos knockouts técnicos en las primeras batallas allá en Planepantla Ahí está Mauricio el Pollo Artiga con los colores verde y rojo El blanco de la bandera mexicana luciendo en todo su esplendor A nombre de Silvabox y Promotions, a nombre también de Decisión Dividida Así como de Hacienda Nueva Vida, Boxeo, una salida de las adicciones Agradecemos también a Navoy, Equipo Sumergible, Seixa También agradecemos a Campac y a todos los patrocinadores que nos acompañan En esta gran función Dulces de la Rosa, Orenday, así como Viajes Premier Presentamos a usted esta gran pelea en la categoría pactada a 66 kilogramos Pelarán a 8 rounds En la esquina azul con un récord de 3 peleas ganadas, 4 perdidas Y dos victorias por la vía del knockout De la Ciudad de México, Jesús Antonio Pérez En la esquina opuesta, en la esquina roja azul igual para este encuentro Con un récord de 3 peleas ganadas, 4 perdidas Y una victoria por la vía del knockout También de la Ciudad de México, Mauricio El Pollo Artiga Reprende este encuentro el señor César Castañón Esto es Boxeo, una salida de las adicciones Todo listo entonces para la tercera pelea de esta magnífica función que estamos llevando para todos ustedes Ahí está la fotografía oficial Jesús Antonio Pérez es el que va a vestir con el pantaloncillo en dorado Y Mauricio Artiga Se han perdido los golpes con la cabeza, golpes debajo del cinturón, en la espalda y en la nuca Se protegen los dos todo el tiempo y cuando yo indique fuera se separan sin tirar golpes ¿Quedó claro? Suerte y que gane el mejor Le decíamos, Mauricio El Pollo Artiga es el que va a vestir con el pantaloncillo en negro y algunos vivos en blanco Todo está listo, que sea una gran pelea Han sido explosivas las dos primeras en esta función allá en la arena López Mateos, Tlanepantla, Estado de México El primero de ocho capítulos en los que está pactado esta batalla Por lo pronto este es el round, los primeros segundos de estudio Tratando de ver cómo vienen las intenciones de tu rival Mirada fija para saber cuáles son las intenciones para el desarrollo de este primer capítulo Por lo pronto Pérez tirando ahí este volado de izquierda y después entrando con el óper Tratando de encontrar la barbilla del Pollo Artiga Estamos observando Ahí tratando de escaparse de estos primeros envíos de Antonio Pérez En el centro del ring, ambos pugilistas en los segundos de estudio Más propositivo en este momento Jesús Antonio Pérez Hacia adelante, vamos a observar cómo se va a desarrollar esta batalla Y ahí está mi querido Bob, poco a poco La gente volviendo a los diferentes escenarios Aquí en la arena López Mateos no es decepción Y que venga la apertura con responsabilidad de los escenarios Es maravilloso, es maravilloso volver a ver al público En cada uno de estos eventos deportivos Y poco a poco ya con la llegada que parece muy cercana de Semáforo Verde Por lo pronto a lo largo de la República Mexicana Ya me estabas platicando que cada vez son la mayor cantidad de entidades Las que están regresando también a esta tesitura Y por supuesto con ello pues todos los beneficios que trae de la activación social Y por consiguiente económica Y con responsabilidad no pasarse de la raya Si te dan ciertos boletos, respeta ¿no? Sí, sí, por supuesto Y las medidas que debes tener de precaución cuando asistas a algún tipo de evento No porque te hayan vacunado ya la libraste ¿no? Sí, lo decimos por el escándalo que se armó en Pachuca En el estadio Hidalgo Que incluso tuvo una recomendación Una observación pública de parte del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell para respetar las indicaciones Por lo pronto esta batalla está con un ritmo bastante pausado Sin mucho intercambio de golpes Mucho, pero mucho estudio Mi querido Bob Sí se tomaron en serio estos pugilistas Que el primero es para estudiar Sí, sí, por supuesto Nada más como un detalle Silva Boxing Decisión dividida de promotores perfectamente conscientes Que cómo guardan las medidas sanitarias Aquí lo vemos también con estos pleitos parejos Ambos en un round de estudio Todavía nos sueltan las amarras Ya veremos si para el segundo capítulo empiezan a realizar A ver si en la advertencia de los 10 segundos El Pollo Artilla lograba mostrar absolutamente una cara distinta a lo enseñado En dos minutos y medio ya no pudo y se acabó este combate La verdad es que un milagro para los editores que nos presenten lo mejor de este combate Porque casi no se han conectado golpes Es más, yo podría decir que todos los golpes fueron al aire Bastante, bastante parejo Ese primer round No se hicieron daño en lo absoluto Ni Jesús Antonio Pérez Y su rival Mauricio Pollo Artilla Que lo comentábamos tienen un récord similar Tres victorias a cambio de cuatro derrotas Allí están las indicaciones Para Jesús Antonio Pérez Que salió la verdad es que bastante motivado Falta que tiren golpes Vamos a ver si en el segundo rollo Y César Castañona les está dando la indicación de Bugs, Bugs, Bugs Para este segundo episodio de la contienda Con un saludo a toda, toda, toda la afición Qué placer compartir con ustedes el boxeo Hoy también con guantes rosas en el pleito estelar El regreso de la Barbie Mariana Juárez Tres veces campeona del mundo en diferentes divisiones Treinta pleitos colombianos de experiencia a nivel internacional En peleas de corte mundial Y por supuesto también ese palmarés extraordinario Apenas sacudido hace casi siete meses Por Yuliana en la cobrita luna Pero ahora regresando a retomar el camino Que la lleve de nueva cuenta una oportunidad a titular Y bueno ya estaremos platicando más acerca de ella De lo que nos ha comentado en sus objetivos previo A su presentación en esta jornada Por lo pronto el negrito quiere sacudir el rostro de su rival Que empieza a golpear el rostro con golpes rectos Por momentos el negrito baja la guardia Y ahí está donde está aprovechando Artiga Para conectarle los golpes en recto Sin mucho movimiento, sin pistoneo Más bien plantándose con mayor corrección En el cuadrilátero En este pleito que como ya ha sido señalado Fue pactado en la división de los 66 No, más bien fue pactado los 66 kilogramos Abajito del límite de los welters Que es 66,678 kilogramos Sí, ahí está Se empieza a soltar Una buena reacción Del pollo Artiga Que desde mi punto de vista Es el que está mostrando mayores deseos Por ir hacia el frente Pero no debe de descuidarse Porque Antonio Pérez Parece que trae poder en esa mano derecha Pero falta que suelte las manos Porque por lo pronto cuando quería agarrar al pollo Artiga Ahí sobre la zona de las cuerdas Este se estaba revolviendo Y saliéndose de terreno comprometido Más hacia el centro de la cuadrilátero Que es donde nos da la impresión Es donde nos deja ver Que se siente más cómodo Haciéndole ligeramente un bending De media luna Para quitarse esos golpes En forma de recto de su rival A que ahora le está tirando Un volado con la mano diestra Pero no alcanza a hacerle el contacto Quiere castigar también en las zonas blandas Pero se queda sin mucha decisión No se mete a la guardia del pollo Artiga Y esto también le está costando trabajo Ahora manejaba el 1-2 al rostro El negrito Y Artiga entre que entra y que sale También estaba acusando al cuerpo de su rival Preferentemente el rostro Lo llavea Se vuelve a quedar manejando la distancia Y después el golpe recto de derecha Que se estaba yendo Ahí únicamente al aire Cuando suena la campana Atacaba Artiga Pero pues ya no pudo hacer mayor contacto Y con esto estamos culminando El segundo episodio de esta contienda Y vamos a ver los momentos culminantes Ahí está el intercambio de golpes Que se dio a partir del minuto 2 de este round Ese buen izquierdazo sacudiendo la mandíbula del pollo De parte del negrito Fallando en par de ocasiones Pero ya logró impactar a su rival Y ahí en el golpeo abajo Las zonas blandas Queriendo acabar con su condición física Y después preparar la victoria por la vía corta Por lo pronto un duelo bastante parejo El rostro limpio de ambos pugilistas Esa es la señal El síntoma de que no se han hecho mucho daño Estamos listos para un nuevo episodio Allá en la arena López Mateos En Tlanepantla Estado de México Ya estamos en el tercero Pelea pactada a 8 capítulos Vamos a ver quién logra imponer condiciones En este momento de pelea Por delante 3 minutos De intenso intercambio de golpes El negrito marcando su distancia Ninguno de los dos quiere tomar riesgos Y por ello la pelea no le está gustando A los aficionados Que en batallas anteriores Ya se habían conectado En este momento Con porras para los dos pugilistas Pero están quedando a deber Tienen todavía mucho por delante Esto está prohibido Los golpes a la nuca Ya viene la recomendación De parte del tercero Sobre la superficie El volado de derecha del pollo El negrito que trata de salir de ese castigo Ahora sí buen intercambio De metralla En este momento Par de uppers Que estaba tirando el pollo Y después prefiere La mano recta Ahí está preparando el camino Con el uppers Y después de esa combinación uppers Y ya con mano derecha Bastante pausada esta pelea Mi querido Bob Seguimos esperando Que detonen la dinamita Estos dos pugilistas Bueno y aparte también Por el peso Que ya no son boxeadores pequeños Son intermedios Y pues ya no hay tanta movilidad Dentro de estos mismos Pero sí falta un poquito Más de propuesta Lo observaría Por lo menos desde el punto De vista particular Y le tiraría ese dardo Un poquito más al negrito Incluso Sí Ahí está El análisis de Gerardo Bobadilla Díganos ustedes Qué están pensando Cómo están analizando La batalla A través de las diferentes redes sociales De TBC Deportes Aquí golpeando El negrito En la parte baja Y después recibe Ese gancho De mano izquierda Que pensábamos Le iba a hacer mayor daño Pero está bien trabajado En el gimnasio Jesús Antonio Pérez El negrito Pérez Estamos ya en el último minuto Prácticamente De este tercer episodio Ahí está tratando De armar un rally Ahora el apoyo Bastante pausada La pelea Y después conectando Con izquierda El negrito Pérez Falla en par de ocasiones Buen movimiento De cintura De su oponente Para quitarse Esos misiles Y después Qué buen gancho de izquierda Esto me está gustando Mi querido Bob De parte del pollo Ya van dos ganchos de izquierda Bien bonitos Y bien presentados Sí Y ahora Estaba metiendo También el uppercut Con la mano siniestra Llaveando también Con mucha fuerza Para rematar En movimientos A dos golpes En sus combinaciones Hacia el rostro De su rival Y ahora buscando También hacer contacto En las zonas blandas Ahí está la indicación Desde la esquina Para el pollo Golpea abajo Con ese par de ganchos De izquierda Tratando de acabar Con la condición física De Jesús Antonio Pérez Aquí lo observamos Cómo fallaba Y esto era pan comido Para Mauricio Su rival Que trataba de aprovechar Esos contragolpes Cuando su rival Cuando su rival Se quedaba mal parado Dentro del centro Del cuadrilátero Aquí lo estamos observando Fallando en par de ocasiones Y esto puede ser peligroso Para el pollo Porque está bajando Demasiado la guardia Así es que estamos listos Mi querido Bob Para el cuarto episodio De esta batalla Llegando prácticamente A la mitad De lo pactado Y las indicaciones En cada una de las esquinas Aquí estamos Con el pollo Artiga Al momento en el cual Está recibiendo instrucciones Del otro lado Jesús Antonio Pérez El negrito A quien aquí Observamos ya Con ese pantaloncillo Pues amarillo En esos vivos No me atrevo a decir Que dorado Con negro Negro Y los vivos en blanco O sea para el pollo Artiga Cuarto capítulo Gon Gon Suena la campana Y así estamos iniciando Ya con este episodio Estamos llegando A la mitad De la contienda Pactada A ocho capítulos Y el apoyo Artiga Es el que sigue Conectado Con mayor solidez Ahí lo vemos En su guardia natural Ambos la presentan De la misma manera En el diestro Y martillando Con el jab Que por los momentos Como se estila hoy Se tira con tal potencia Que parecen golpes En rectos Tres, cuatro Combinaciones Algunas de ellas Estaban estrellando En los guantes De el negrito Que solamente camina Hacia atrás Ahí parecía Pero era como quedaba Que le cambiaba La guardia Surdo Aunque después El mismo negrito Recompone Y vuelve A trabajar A manera de jab Se nota más largo De brazos El apoyo Artiga Queriendo aprovechar Su mayor alcance Dentro de la contienda Pero el negrito Tampoco le recorta La distancia No hace fintas Y se está quedando Bastante parado Solamente confiando En el poder Que puedan tener Sus puños Para castigar Su enemigo Ahí está la estrategia Dictada desde las esquinas Para este momento De la batalla Fallando golpes Ambos pugilistas Me ha gustado más Lo hecho por El pollo Artiga Desde mi punto de vista Está ganando En las tarjetas Pero sabemos Que siempre hay polémica De parte de los jueces Vamos a ver Si llega a la ruta larga Eso parece Porque está Bastante equilibrado Este combate Y ahí Vetiéndose otra vez Hacia adelante El que parece Que busca Con más afán Ir por la victoria En este duelo Es por momentos El pollo Que termina Por conectar Con esos golpes Quería cruzar Al rostro de su enemigo Lo vuelve a hacer Con la mano diestra Y después En el movimiento De cintura Sacándose Los embates Que son más que nada Desordenados Como Si me lo permites Un tanto Como pleito callejero Hombre Esos de Jesús Antonio Pérez Lo que está realizando El negrito Sin mayor técnica Arriba De la cuadrilátero Si tirando golpes Pero Tirando Como te diré Para hacer la diferencia Tirando trancasos Más que golpes Con efectividad Ahora si Iba un poquito Más en recto Tiene que asumir Ese golpe De derecha Que lo hace Ir hacia atrás Por la cara No papi Le entraba Directamente Al rostro Y lo resentía El negrito Que tiene que enmendar Se da un poco De respiro Pero después Castiga Y ahora si Hace contacto Al rostro Del pollo Le estaba Sacudiendo La cabeza Al pollo Artiga Cuando se Está terminando Este cuarto Episodio En un instante En el cual El pollo Empezaba A estar Comprometido Ahí lo agarraron Bien al contragolpe El negrito Fue paciente Y soltó las manos En el momento Indicado Ahí estamos Observando Como le sacudieron La cabeza Al pollo Que debe Andarse con cuidado Porque aquí Decíamos Le entraron limpio Dos golpes Aquí afortunadamente Logró eludir Cuando ya quería Armar ese rally El negrito El mejor episodio Desde mi punto de vista De lo que llevamos En esta contienda Mi voz Sí, sí, sí Ahí Pues el momento Que más ha lucido También el negrito En estos últimos instantes Del cuarto capítulo Vamos a ir a un quinto Dicen que no hay quinto malo Y nosotros Estaremos Siguiendo tu relato Salvador González Cuando vamos Al arranque Del quinto episodio Estamos contigo Mi chava Vámonos En este inmueble Para dos mil Cien personas Por supuesto Que no está En su aforo máximo Respetando al máximo Las condiciones sanitarias Desde ayer En el pesaje Todo excelente Lo que ha ocurrido Con los organizadores Ya les decíamos Dos mil cien Fanáticos En este escenario De estas areñas Donde la gente Está muy cerca Mi querido Bob No son arenas Gigantescas Como conocemos La arena México Arena Ciudad de México Este estilo Como la arena Naucalpan La arena Tlanepantla La arena Budocan De Nesa Donde el público Realmente está cerca Y puede ver A sus ídolos Generalmente De lucha libre Cara a cara Prácticamente Se ve bastante bien Desde cualquier lugar En estos escenarios Que les he mencionado En la Prácticamente En la periferia De la Ciudad de México Por lo pronto Quieren cambiar La historia De este espectáculo Mauricio El Pollo Artiga Y Jesús Antonio Pérez El negrito Vistiendo El día de hoy Con esa especie De color Amarillo O dorado Como lo están viendo Ustedes O con algunos Vivos en negro Del otro lado Vistiendo El calzoncillo En negro Y blanco El Pollo Artiga Aquí están Frente a frente Miradas fijas Queriendo soltar Metralla Vamos a ver Al Pollo Que fue sacudido En la parte final Del capítulo Anterior El número cuatro Ya vamos a la mitad Del quinto Y allá están Tratando De sacar ventaja Cada uno Mostrando sus estrategias La guardia Bien cerrada De El negrito Pérez El Pollo Que dice Bueno Vamos a soltar Los guantes De una vez Por todas Tratando con ese Volado de derecha Y después Marcando la distancia Con el jab Pequeño intercambio De golpes Solamente Mostrando respeto Entre ambos Pugilistas Casi no se han hecho daño En este combate En este momento De partido Sacudiendo ahora Si el rostro Del Pollo Artiga Parecía que quedaba En malas condiciones Respira hondo Y se recupera Para seguir Intercambiando golpes Siguen Los volados Solamente al aire Ya se olvidó El Pollo Artiga De pegar abajo Esa puede ser Una de las llaves Mi querido Bob Observo ya Al negrito Jalando aire Por la boca Si claro Ahí le han castigado En varias ocasiones El apoyo Y esto puede llevarlo A la victoria Vamos a ver Que tanto resiste Esa clase de Docteo Que mina Y hace bajar La guardia A los rivales O cortarles El andar Arriba del cuadrilátero Si ahora Que te hablaba De escenarios Pequeños Mi Bob La primera arena De lucha libre Cuando aquí Se llega El primer rally Intercambio de golpes Parece que no hay Caída Del negrito Pérez Solamente un resbalón Pero allá va el pollo Para terminar este combate Ya sonó Ya sonó La alarma Y se ha terminado Este episodio Esa caída No va a contar En contra del negrito Pérez Aquí lo estamos observando Le pegaron abajo Con esa mano izquierda En la zona central Del cuerpo Y el pollo Que se animó Estuvo bueno El cierre De este round Si por ahí Se resbalaba El pollo Artiga Y eso Generó una exclamación Por parte Del respetable Yo lo vi como resbalón No que fuese Producto De un contacto De un golpe Sin embargo Pues la gente Cuando veía Esa posibilidad De que cayera O que pusiera El guante Sobre la lona Pues se generó Una expresión Que terminó Por sorprender A varios Y después vino La reacción Del pollo También Buscando Pues pegarle Una surtida De golpes A su rival Si Te hablaba De escenarios Pequeños ¿Recuerdas La pista Arena Revolución Mi voz? Como no Yo viví cerca Muchos años Esa fue la primera Vez que yo fui A una función En vivo Ya no existe Pero me encantaba Ese lugar Vivo Bueno pues vamos A la sexto episodio Cabeza fría Y puños calientes Así es como estamos Llegando ya A la sexto capítulo De esta contienda Jesús Antonio Pérez Contra Mauricio Artiga En un viaje A ocho episodios De ser necesario Pactado En los 66 Kilogramos Ligeramente Abajo del límite De la división De los vuelters De 66 678 147 libras Y por lo pronto Viene otra vez El pollo Manejando la distancia Ahí Conectaba El upper Corder Del otro lado El negrito Quería castigar A las zonas Blandas Sobre todo En la zona hepática De este pollo No han sido púgiles Con excelsa velocidad Pero de cualquier manera Han estado cerca Constantemente Buscando recortar La distancia Y se han dado Una buena surtida De golpes No ninguno De ellos Manifestando El poder De los mismos La mayor excelsitud En la potencia Pero aquí veíamos Esto que tú Ya habías mencionado Mi chava El negrito Ya se nota cansado Y aunque a la distancia Empieza a bajar A la guardia Ya no lo veo En buenas condiciones físicas La cuestión Del entrenamiento Tan importante Y fundamental En estas Categorías Medias De peso medio 66 kilogramos Es muy importante Para aguantar Toda la ruta Incluso al negrito Ya no lo veo Tirando golpes Con tanta frecuencia Vamos a ver Si es una mala percepción De su servidor O realmente Se manifiesta esto En lo que resta Del combate Y le habían metido Por ahí una derecha Con todo poder Cuando estaba inclinando El cuerpo El negrito Pero bajando De mala guardia Y eso aprovechó El pollo Para meterle Una derecha Rabiosa Que apenas Empezaba a sacudir El cuerpo De su enemigo Entramos al último minuto De este Sexto episodio Otra vez El negrito Le pone la cara De frente a su rival Arretándolo Pero bajándole Mira como le baja La guardia Prácticamente Sin defensa Le está cayendo Toda una cantidad De severa De granadas El recto De nueva cuenta El rostro Por parte del pollo Artiga El uppercut Por la cara No papi Le vuelve a conectar A la zona del mentón Y por momentos Se vuelve estoico La permanencia Del negrito Pérez Arriba del cuadrilátero No tiene que aprovechar El pollo Tiene que detectar Como buen tiburón Oler la sangre De su rival Y lanzarse Porque aquí Le está dando Segundos valiosísimos Para la recuperación Y ahí está cerrando El negrito Lo quiere hacer A mucha velocidad Pero se está llevando La lluvia de cuero Golpes en rectos A la distancia Manejando mejor Su alcance Y así está culminando Este sexto episodio Ha salvado la campana Auténticamente Al negrito Pérez Porque si hubieran dado Diez segundos más Le hubieran detenido El combate Ya no respondía Ya estaba A merced De su rival La campana Ha salvado Al negrito Cuando peor Peor Estaba peleando Ahí tuvo que venir La chicharra Mágica Para mandarlo A descansar Y aquí observamos La manera Con la cual Le estaba Surtiendo Por ahí El apoyo Artiga A su rival Ahora sí Aplicó Mejor El mayor alcance Que tiene En el cuadrilátero Mira esta izquierda Como le estaba entrando El mentón Ahí Cortita Pero con mucho poder Estaba bien plantado En el cuadrilátero Sacudiendo a su enemigo Que pues vaya Vaya Que ha asimilado En ese mentón A la golpiza Que le han dado En el capítulo anterior Estamos en el séptimo Mi chava Incluso amigo De TBC Deportes Ya le costaba trabajo Levantarse Antonio Pérez Tardó tres segundos En incorporarse Usted podrá decir Que soy un exagerado Pero son detalles Que te van marcando Cómo se está desarrollando Este combate Si se apura El pollo Artiga Podría terminarlo Antes De los ocho rounds Se hizo adulta Esta pelea Desde mi punto de vista Está dominando Mauricio Artiga En las tarjetas Pero La última decisión Y la que vale Es de los tres jueces Por lo pronto Ahí manejando muy bien La izquierda Preparando el camino Para meter ese derechazo En malas condiciones Se ve El negrito Pérez Que ya no tira tantos golpes Ya nada más Mueve la cintura Y se agacha Para tratar de evitar El contacto Ahora sí golpea El centro del cuerpo De su rival Golpe al pecho De parte del negrito Que está contra las cuerdas Aquí podría terminar todo Allá va el pollo Con ese par de uppers Izquierda Derecha Y después Marcando Esa distancia Con el jab Ahora Un volado De derecha Que ahora Todos los golpes Prácticamente del pollo Impactan en su rival Mi querido Bob Y mira como le está tirando Esos golpes rectos Le tiró tres De manera consecutiva Y los tres le entraron Ve como baja la guardia No tiene defensa Aquí será muy importante La intervención Y la decisión Del tercero Del tercero en la superficie Ya no combate El negrito Sin embargo Lucha por su vida Tira golpes bajos Fallando Y solamente al rostro Pero están Sacude y sacude La cabeza Que buena defensa Ahora Del pollo Artiga Moviendo la cintura Haciendo fallar A su rival Estamos en el momento Dramático De el combate Quien sabe como Pero saca un par de golpes El negrito Para demostrarle Al referee Que todavía Tiene Un poquito Un poquito En el tanque Para Tratar de cerrar Este combate Con la guardia Totalmente desmayada El negrito Pérez Y no es estrategia Está cansado Y allá sigue fallando Podrían llevarlo Contra las cuerdas Para decretarle El final Esto Esto ya no es Un combate De calidad De negrito Pérez Que tira todos los golpes Volados Y se los tira al aire Prácticamente Que buena defensa Me está gustándole Del pollo Artiga Para evitar El contacto Con su cuerpo 30 segundos Es lo que resta En este penúltimo Episodio Nos vamos a 8 Que dice el pollo Intentará acabar Que nos muestre El poder de puños Porque tiene a Merced A su rival Allá está tratando De conectarlo Con la mano derecha Y después Esa combinación Con Oper Tratando de levantarlo Y ponerlo Otra vez A su Merced Ya solamente Son pasos Hacia atrás Del negrito Que aquí Saca el orgullo Y tira un par De golpes Pero ya Lo veo caminando Como muy Dubitativo Vivo Sí, sí, sí Y ya la realidad Es que solamente Está tirando golpes A ver que pesca Sí, totalmente de acuerdo Si de por sí No posee una técnica Depurada Para lanzar Sus golpes De cualquier manera Cuando los quiere dibujar Termina por entregarlos Al espacio No hace contacto Con los mismos Baja la guardia O la abre En fin Está a Merced De su rival Que no ha acertado A darle un golpe Que sea definitivo Ahí Hasta en la desesperada Mira como le regresa Con ese otro golpe Bueno Ok Pero No debe ser así Por momentos Aquí con estos golpes Se ha volado Lo alcanza A sacar De distancia Tampoco ha tenido Esa estamina Esa claridad Del pollo artiga Para liquidar Si le falta poder De puños Porque Ya no va más No, no, no Ya da mucho castigo Mi chava Ahí está Knockout técnico A favor De Mauricio El pollo artiga Que va a ganar Este combate Y se va a colocar En récord De cuatro ganados Cuatro Cuatro perdidos Era demasiado Y qué bueno Que entró la prudencia En el banquillo O en la esquina De Jesús Antonio El Negrito Pérez Cualquiera podría decir Sigue, sigue Pero aquí me parece Una decisión madura Claro Ya estaba siendo Muy castigado El rival De hecho Lo habíamos venido Advirtiendo Que Estaba cansado Que Bajaba la guardia Ya estaba Muy, muy A merced Del rival Y en cualquier momento Podía venir Alguna Pues algún contacto Algo Que lo dejara Tirado En la lona Y eso Quisieron evitar En su esquina Solamente tiraba Golpes Pues al aire A ver qué pegaba A ver qué pescaba No precisamente En un golpeo Consciente Centrado De lo que estaba Realizando Sino Simple y sencillamente Pues tirando Al aire A ver Qué podía encontrar Y eso fue Finalmente Lo que hizo Que culminara Esta contienda Ya estaremos Escuchando El resultado Que será Oficial Ante esta Victoria Del pollo Mauricio Artiga Te comentaba Bob Que se tardó Tres segundos En iniciar El combate No quería Dejar No quería Pararse En ese banco Y después Cuando lo llaman Al final Del episodio Ya las piernas Estaban muy temblorosas Escuchemos Muy bien A usted El resultado Oficial De este encuentro El vencedor Por knockout Técnico Al inicio Del octavo round Mauricio Mauricio Artiga Pues ahí ya lo están llevando Al centro Del cuadrilátero Para levantarle el brazo En el señal De victoria Y su rival Bueno pues Apenas Y lo han despojado De las vendas El saludo Deportivo Con el contendiente Cuando vemos aquí Otros espacios De la golpiza Perdón por la palabra Pero ya se lo estaba Apañando el pollo Y coincido contigo Le faltó poder Le faltó estamina Para liquidar Antes este combate Estaba totalmente Entregado El negrito Antonio Pérez Puede sentirse afortunado Porque no lo derribaron En esta ocasión Pero se le acabó La condición física Bueno pues Con estas imágenes Nos vamos A unos mensajes Bugs 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 Regresamos En unos instantes ¡Gracias!